Carlos Octavio En una noche de fiesta llevo a mi corazón Y así como llegó, así se marcó Y así como llegó, así se marcó Y la paloma voló, voló y voló Voló y voló, de mi segundo Fernando González, ya vamos allá Hoy se cumple un centenario y yo rezo un rosario De mi penaltiario, de mi amargo maritario Y la paloma voló, voló y voló Y la paloma voló, voló y voló Voló y voló, de mi segundo Y vamos a bailar ¡Te voy a bailar! Música Abandonado sonido Y de mi lado se ha ido Ya tú tendrás tu castigo Por lo que hiciste conmigo Ya tú tendrás tu castigo Por lo que hiciste conmigo Y la paloma voló, voló y voló Voló y voló, de mi segundo Y la paloma voló, voló y voló Y la paloma voló, voló Y la paloma voló, voló Voy a bailar, voló